Con la presencia de los ministros de defensa de la policía lanzó este lunes el operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 integrado por más de 29.000 efectivos de la institución y los cuerpos castrenses. Al ofrecer las declaraciones, el director policial Ney Aldrin Bautista Almonte dijo que los más de 26.000 hombres y mujeres de la institución junto a los 3.300 del Ministerio de Defensa es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de todos los dominicanos y extranjeros. Las autoridades, todos, hemos coordinado un plan en el que establecimiento de bebida que viola la regulación que tiene que ver con el sonido cerrado, en lo cual le permitan gente que pueda ingresar con armas de fuego cerrado porque es lo único que va a permitir que usted se restrinja de muchas cosas al momento de disfrutar. Advirtió que aunque fue levantada la restricción al horario de venta de bebidas alcohólicas desde el pasado 1 de diciembre hasta el lunes 7 de enero no permitirán que la contaminación sónica se extienda en ningún horario ni por ningún motivo por lo que hizo un llamado a respetar el sosiego y la tranquilidad de la sociedad.